Música Lectura de la profecía de Sofonías Así dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, impura y opresora No escuchaba la voz, no aceptaba la corrección No confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios Entonces daré a los pueblos labios puros Para que invoquen todos el nombre del Señor Para que les sirvan unánimes Desde más allá de los ríos de Etiopía Mis fieles dispersos me traerán ofrendas Aquel día ya no te avergonzarás de las malas obras con que me ofendiste Porque arrancaré de en medio de ti a esos altaneros y orgullosos Y no volverás a engreirte en mi nombre santo Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde Que confiará en el nombre del Señor El resto de Israel no cometerá maldades No dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera Pastarán y descansarán sin miedo alguno Palabra de Dios Salmo responsorial Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Contemplenlo y quedarán radiantes Sus rostros no se avergonzarán Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Y lo salva de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita, el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a él Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña Él le contestó No quiero Pero después recapacitó y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo Él le contestó Voy, Señor Pero no fue ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron Contestaron El primero Entonces Jesús les dijo Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él Palabra del Señor Paz y bien El corazón no se satisface con menos que Dios San Juan de la Cruz En el Evangelio nos hablan de dos clases de hijos Y se refería a los judíos y a los paganos Los primeros que esperaban al Mesías Y cuando vino lo negaron Y los segundos que no consideraban al Mesías Pero se abrieron a la buena noticia Aquí también se puede decir Que hay dos tipos de personas Unas que dicen sí Sí voy a cambiar Voy a ser religioso, sacerdote Voy a ir al grupo Voy a acercarme a Dios Y al final nunca lo hace Y uno se pregunta por qué dicen sí Quizás por salir del paso O no lo piensan O lo dicen de compromiso O se contentan con querer quedar bien Al final todo es igual Y pierden la oportunidad De hacer la voluntad de Dios en sus vidas En cambio hay otros Que pueden decir no a la invitación de Jesús No a cambiar sus vidas No a acercarse a Dios Porque saben las consecuencias del sí Y por experiencia esas personas Que se les va insistiendo Y como la gota que cae lentamente a la roca Y poco a poco la va rompiendo Después de ese no Lentamente Pasa A un quizás A un Y por qué no Y entonces van pensando seriamente Y cada vez más seguros Pasan de su negativa A la confirmación del sí Gracias a las oraciones A la perseverancia en la invitación Al dejarse amar por Dios Llegan finalmente a decir un sí Que es un rotundo sí En sus vidas Y cuando aceptan al Señor Ya no lo dejan Porque han meditado Han orado Han consultado Y han dado una respuesta Que va a confirmar Con su modo de vida Esto también fue mi caso Que para ingresar al convento Después de mi media experiencia Tenía que volver Al cabo de un mes Y me tomé un año Para discernir Si esa decisión Era la voluntad de Dios Si realmente Era lo que quería En el fondo de mi corazón Y así Después de ello Dije un sí Y este sí Con la gracia de Dios Y sus oraciones Va confirmándose cada año Y ya van 25 años De vida religiosa Consagrados al Señor Y hoy celebramos A San Juan de la Cruz Nació en 1542 Y con Santa Teresa de Jesús Fue un reformador Fundando el primer convento masculino De la orden del Carmelo Descalzo Dio ejemplo De verdadero amor Y sufrimiento Y del completo abandono Del alma a Dios Como don de Dios Supo unir la sabiduría divina Con la locura De Cristo despreciado Compuso muchas obras Entre ellas La noche oscura Aquí un fragmento Oh noche que guiastes Oh noche amable Más que el alborada Oh noche que juntastes Amado con amada Amada en el amado Transformada Oremos Virgen María Ayúdame a decirle Sí al Señor Y a perseverar Hasta el final Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco Toda mi jornada En unión con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose A ti en la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi guía Y mi fuerza En este día Para ser testigo De tu amor Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido por las intenciones Del Papa Con San José Obrero Te encomiendo Mi trabajo Y mis actividades De hoy Para que se haga en mí Tu voluntad Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento Con las tuyas Y que tengas un santo día Al lado de San Juan de la Cruz Y que el Espíritu Santo iyeto